Hey, improvisando, ahorita rapeo feliz, quiero mandarle un saludo a modo mío Es el momento en que no me he ganado ningún premio, no me he ganado nada, nada, o sea, no me he ganado nunca nada Cambié como lo que había en mi familia, porque nosotros venimos de no tener nada Ok, mi gente de Radio Colombia, estamos con el bendito Sí Sabeblez, ¿qué está pasando, brother? Bienvenido Bien, pa, por aquí trabajando, güey, no hay que duerme, mantenemos trabajando todos los días Todos los días estamos puestos para la misión, brother Gracias a Dios En los Latin Grammy, en la antesala, en el evento de Spotify, ¿qué se viene en Miami por estos días para Blitz? Se viene, primero a descanso un poco, porque estamos de gira en este momento con Ryan Sí Gracias a Dios nos cogió, pues, aquí en Miami el descanso y coincidía con la semana de los Grammy Y nada, estar hoy acá en el evento de Spotify y mañana tengo algo con los Grammy Todavía no estamos nominados ni nada, pero estamos en el día de Dios, pero vamos para allá con la ayuda de Dios ¿Es una prioridad para Blitz estar próximamente nominado a los Latin Grammy? Claro, claro que sí, para todos siento que es un sueño estar ahí en un Grammy, siento que todos queremos algún día ganarnos uno Lo he dicho mucho en varias canciones mías que mi sueño es algún día ganarme uno y ojalá ahí sea pronto No, porque pasa con muchos artistas que cuando están en la misión de quererse ganar un Grammy o de querer estar nominado No se les da la cuestión y cuando sueltan eso, brother, de pronto les llega la bendición y les llega la nominación Sino que es que, como te digo, como he dicho hace rato en la entrevista, los verdaderos premios míos son tener vida a mi familia, ¿sabes? O sea, estar yo tranquilo, mi mamá tranquila, mi novia tranquila, todo el mundo está relajado Son los verdaderos premios porque al fin y al cabo eso es lo que yo voy a dejar para mis hijos, lo que genere yo con mi trabajo, ¿sabes? Pero siempre están los sueños individuales, es más, es el momento en que no me he ganado ningún premio No me he ganado nada, nada, o sea, no he ganado nunca, nada Siento que si algún día llegará, llegarán bien y si no llegan, pues también, esperemos que pueda pagar Pero ahí está el Grammy y si sea, sería increíble porque es una meta que siempre es increíble Ok, Blake, ¿qué hace falta de la gira aquí en los Estados Unidos? No, yo creo que nos ha pasado de todo en la gira, es un show completo junto a Ryan, que es mi hermano Que siento que pocas veces se cumplen los sueños de dos amigos tan topmente Porque Ryan siempre y yo hemos estado a la raza y impulsando las nuevas generaciones Entonces, tienen que ir al show, que el show está súper cabrón, no lo pueden perder Está súper duro, señores y señores Hablando un poquito de la vida de Bleste, donde viene, esas cosas buenas que ha hecho también por la música Un soñador, un soñador brother, que comenzó progresando por ahí, caminando fuerte, dándole duro, o sea, creyendo en su sueño ¿Qué tienes para decirle a toda la gente de Colombia que está ahí en modo mix? Un mensajito para toda esa gente que te quiere, que los apoya y que están puestos para ustedes No, a toda la gente que quiere el bendito, que está pegado a ese movimiento Porque siento que Bleste es un movimiento donde todos los pelados se enfocan en salir adelante Porque yo también pude, y como siempre les dije, si yo pude, ustedes también pueden Decirles que mucha fuerza y que trabajen, que trabajen, que trabajen, que trabajen Que no esperen a que otra persona les dé sus cosas, que se levanten de la cama, que luchen por sus sueños Que nadie le va a dar a usted lo que usted mismo le puede dar Entonces, enfóquese y salga adelante Y si no le abren una puerta, rompa la ventana y meta por ahí Pero luche, luche por sus sueños porque nadie se los va a regalar Mucha gente ve el éxito quizás, ve el éxito de Bleste Pero no saben todo lo que pasó Bleste para llegar donde está Y pasa mucho con los chicos, con los jóvenes Que los ven ustedes en esa peak, en esa movie Encima, montado Y quieren llegar a ser ustedes, pero llega un momento donde Por cosas de la vida se frustran Y está pasando mucho el tema de la paz mental de los chicos, de los jóvenes Un mensajito para todos esos pelados que se están levantando De pronto con un mal pensamiento en la cabeza Que sigan adelante y que así como tú pudiste lograrlo, ellos también pueden No, que le den y que no se desesperen, vean, esa es la clave Y lo lograste en este mundo Tener a mi mamá tranquila, que no tenga que trabajar Y ya, siempre era el sueño más grande que yo tenía, ¿sabes? Le coge a mi mamá, todo es para la familia, eso es lo que queda Y que, si algún día tengo hijos, todo lo que genere por la música Así que le va a quedar a mis hijos Entonces, también como lo que venía de mi familia Porque nosotros venimos de no tener nada De trabajar de dos de la mañana a dos de la tarde, tres de la tarde en la plaza de mercado Y yo cambiar todo eso y que mi familia más adelante con el futuro esté mejor Eso es increíble, siento que eso es mejor que cualquier cosa ¿Sueño cumplido y sueño que te haga falta o realizar? Yo digo que sueño que me haga falta, no, muchos Tener un hogar, siento que sería el sueño más grande que tengo ¿Un plecito y llenar tu casa? Sí, obvio, claro, para ir dosis ¿Cuántos niños, cuántos, cuántos, cuántos? Un equipo de fútbol Hay una cosa que te caracteriza ahí en la improvisación Un mensajito en Modo Mix ahí de Lex para Colombia, improvisando Ey, improvisando Ahorita rapeo feliz Quiero mandarle un saludo a Modo Mix Es lo que pasa porque a mí me agobia Quiero enviarles un saludo a mis allá en Colombia La buena ¡Mix! 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 ¡Mix!